Está muy movidita esta mañana, qué bárbaro, a ver, vamos con Fernando Quintana, ¿qué hay, Fernando? Adelante, Fer. Gracias, buenos días, Diana, Juan Manuel, les salió con muchísimo gusto en Nueva Cuenta. Nos encontramos en las inmediaciones del puente Leto Zaragoza. De pasadita, pues aquí en vivo, ¿verdad?, para no utilizar el video de los puentes. Aquí estamos, ahí está llegando más o menos a la tienda de conveniencia del letrero rojo que empieza con Dell y termina, la otra palabra, en Río, hasta ahí llega a la fila para ir al paso, al paso Texas. Y hablando de las filas, el día de ayer se volvió a dar un caso, y este fue durante la noche, en donde no seguimos entendiendo que nos tenemos que informar cuál debe de ser para ir al paso Texas. El día de ayer la coordinación vial tuvo que aplicar prácticamente el uso de la fuerza de Nueva Cuenta para pedirle a un conductor que se saliera de la fila al no hacerla de manera correcta. La fila fue detectado y avisado por los mismos guiadores. Dan aviso a las autoridades de que el tipo se mete a la fila de manera irregular o a fuerzas en el puente libre. El oficial llega, le pide de buena manera que se retire de la fila. Es el conductor de una camioneta pick-up en color rojo de esta, se ve que es una frontier Nissan, con placas de Texas, le piden amablemente que se retire de la fila porque ha sido acusado por los que así se formaron. El tipo toma una actitud de soberbia y de insultar al oficial de la corporación, de la coordinación vial, diciendo que se la deste. Entonces, no se sale de la fila y este tiene que pedir apoyo a los elementos compañeros de turno. Finalmente, el hombre emprende la huida y toma con dirección hacia Avenida Universidad y es detenido en Heroico Colegio Militar de Avenida Universidad. Es detenido y llevado a las instalaciones de coordinación vial, donde tendrá que responder por las multas que se aplican en este caso y que nos han dicho tanto el comandante Mejía como el profe Tapia que pueden llegar a ascender hasta los ocho mil pesos. Anoche la coordinación vial sacó a esta persona, lo detuvo y bueno, pues nos envía las imágenes para difundirlas porque en ese sentido están teniendo presencia en los diferentes puentes internacionales. Ahora bien, hay personas, Diana Juan, que ven con muy buenos ojos el actuar de la coordinación vial de los oficiales. Hay otros que no les gusta, ¿verdad? Seguramente son los abusoncitos que se meten a la fila cuando quieren o como están acostumbrados y hoy que toman actitudes más fuertes en relación a este tema de las famosas filas, pues hay quejas, hay denuncias y ya lo estamos viendo más seguido que sacan a las personas de la fila pero también sigue habiendo personas que no entienden, Diana Juan. Efectivamente. Siguen los abusones. Siguen los abusones. Y por cierto, la mayoría de los conductores abusones, la mayoría, no todo, pero la mayoría son de Texas. Mira, pues las placas de Texas en esta camioncita. Lo que no pueden hacer allá vienen ni lo hacen aquí. Qué bueno que están aplicando estas medidas, era necesario. Da mucho coraje que vayas en la fila del puente haciendo tu tiempo. Que tú sí te hayas tomado tu tiempo. Que estés hasta atrás de la fila, llegando poco a poco, para que llegue un tipo y de la noche a la mesa se meta. Con permiso, traigo prisa. Con toda la soberbia, ¿no? Claro, no se vale el que se levanta temprano, el que se prevé, el que planea, el que se prepara. Guardándole el lugar prácticamente para el que llegue y que se mete, no se vale. Prepotencia, prepotencia pura. Prepotencia. Vamos a estar muy pendientes de los siguientes boletines que siguen emitiendo en coordinación vial. Y acá han dicho, es que en la boleta no dice que meterse a la fila es de infracción. No, como te lo califican, es por la manera de manejar una manera imprudente y poner en riesgo a terceras personas. Esos son los motivos con los que se empieza a generar la multa por meterse a la fila. Es la información que tenemos, Diana Juan. Y que sí, efectivamente es lo que ocurre. Porque hemos visto a lo mejor, tú dices, pues si van despacito, las filas van avanzando de poco a poquito como tal, ¿qué riesgo podría haber? Pues efectivamente ha ocurrido accidentes, ha habido peleas, es un abuso. Y participan en este desorden hombres y mujeres. Sí, por igual. Por igual, ¿eh? Sí, exactamente. Lo cierto es que con la presencia de los agentes de vialidad, muchos ya la están pensando para meterse a la fila. Muchos otros no, muchos otros les sigue valiendo y ahí vemos. Ahí está. Si quieren pasar de listos, pues pasan a barandilla. Así es, qué bueno, excelente medida. Exactamente. Vámonos a la pausa, Juan Manuel. Vamos a la pausa de una vez. De una vez, antes de la...